Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Teresa! ¡Teresa, esta noche cumpleaños! ¡Cumple 62 años! ¡Bravo, Teresa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Teresa! ¡Pediste una cerveza! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo, Teresa! ¿Cantas la primera canción conmigo? Bueno, lo cantas desde ahí. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí esta noche. Pero voy a cantar una canción, una canción que se llama Soy casi feliz. Soy el que estoy feliz, canción desesperada, y de este corte madera, como a mí se me canta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!